Ya le pasté la hija, ¿eh? Vamos a ver, háblenme. Sí. ¡Norre, doña Vino! Vamos a ver. Hable. Hable en el micrófono. Ya sé. Vamos a ver si este señor, por favor, se doy vergüenza con esto. Yo le dije al chico que mejor me fuera a llevar a la casa y yo le dije. Habla ahí en el micrófono, en el micrófono. Mande saludos. Me voy a dar vergüenza. Mande saludos. Mande saludos. Mande saludos. Mande saludos doña Vilma. Hable. Pues para todas mis amigas y amigos, felicidades. Me dijeron este día. Pues gracias. Y espero en Dios. Que Dios me cumpla rica según las bendiciones. Y así me pasa en todo momento y en todo día con mi hija María. Nuestro trampa para roquear el San Pedro Sula. Es mío este solar porque con mi hija de la inteligencia, Lenin, lo he comprado y lo he dicho mucho que sí lo voy a estimular durante los días que mi padre me ha separado. Yo a Dios le pido que me dé más fortaleza y espíritu. Porque yo no tengo mamá, no tengo papá y yo espero en Dios que Dios va a ser conmigo. No sé que algún día voy a tener mi casita donde estamos y lo voy a tener y lo voy a cumplir. Levanten el micrófono. Bueno, esto es mi día. Muchas gracias por venirme a visitar el Toro. División Mendoza. Que lo dejó bajo. Mejor porque no va yo me voy a escuchar. Y prometelo que yo no pueda cumplir. Levanten el micrófono. Levanten, doña Vilma. Levanten, doña Vilma. Doña Vilma, hable y póngaselo aquí. Hable, doña Vilma. ¿Cómo se siente en la fiesta? Está bonita la fiesta. Está sin ninguna novedad. ¿Se siente feliz? Sí, por lo que se ve. Que sea pasando la tarde. Muy tranquilo. En este humilde ranchito que he hecho con mis manitos. Y aquí estamos con toda mi familia. Reunidos. Solo una cosa sí me falta. Porque ya Dios me ha separado de ellos. Hable, doña Vilma. ¿Sigue hablando? Sí, yo ya sé usted que no tengo mamá. Ese es mi problema. No tengo mamá. No tengo papá en este momento. Y yo sé que le agradezco a Dios y a la Virgen. Pero estoy en familia. Dios lo va a pasar este rato muy buenamente con usted. Y les agradezco a ustedes que me han venido a visitar. Pues qué. ¿Tú eres el micro? ¿Levantelo? 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 Está ahí en base. Sí. Sí. ¿Cómo se llama el micro? ¡Ojo! ¡No! Ediciones Mendoza. Ediciones Mendoza, que han venido a visitarme. Ediciones Mendoza. Diga, Ediciones Mendoza. Ediciones Mendoza. Sí, sí. ¿Estoy hablando, doña Vilta? Sí. Vale. ¿Qué decían de mí ustedes, niñas? ¿Vení para acá? Entreviste a su esposo, doña Vilma. Entrevíste. Ah, le preguntas. Le pregunta a él. ¿Qué tal te sentís, Juan Jorge? ¿Nudos? Sí, bien. Póngale el micrófono. Póngale el micrófono, doña Vilma. ¿Sí? La institución de Mendoza, a visitarlo. Con 110. Eso es todo. Sigue preguntándole, doña Vilma. ¿Pregúntale, va? Muchas gracias por que las han venido a visitar y a celebrar mi cumpleaños. Yo nací el 13 de abril, nací el 12, para amanecer el 13, estoy tiernita. Y lo sentía mucho, pero yo estoy pasando muy bien estos dos días. Feliz cumpleaños, mamá. Te quiero mucho. Que Dios te me bendiga y siempre te me tenga bien alentadita. Te deseo feliz cumpleaños, mamá. Te quiero mucho. Papi. Sonador. Sonador. Gracias. Quiero mencionarle. Chico, recibele por usted aquí con doña Urgencia. Este hijo de Urgencia. Y casado te da. Doña Vilma. Ahí voy. Ya está. Ya está. Gracias. Gracias. Doña Vilma. Aquí le traigo un pastel también, mire. Todo porque usted está de cumpleaños. Bueno. Gracias entonces. ¿Se acuerda que la vez pasado usted me dijo que quería una ambulancia? Ajá. Entonces aquí le traigo la figura de la ambulancia. Ah. La vamos a enseñar. No sé, creo. Sí, ya va a ver. Es que el taxista me encanta. ¿Le encanta ser taxista? Sí, me encanta. Sí, me gusta ser taxista. Solo lo voy a tapar aquí para enseñárselo a doña Vilma que lo miren ahí en la... Ahí está la ambulancia, mire. Sí, hombre. ¿Qué le parece? Está bonita. Ahí está, mija. Me encanta. Mire. Wow. Está hermosísimo. Usted dijo la vez pasada que quería la ambulancia, mire. Sí. Bueno, es verdad. Complaciendo peticiones. Bueno. ¿Te gusta? Sí, me gusta ser taxista. Bueno, pues. Me gusta ser taxista. Yo la ambulancia que le traigo ya salió con un taxi. Ya jodimos. Es la misma taxi, ambulancia, la misma. Pues niña. Pase. Elena, por favor, siéntese ahí en una silla, ¿no? Mami. Y te vamos a ayudar. No es de doña Vilma, porque estamos aquí con todo. Diga cómo se siente allá el micrófono por cómo lo estamos celebrando el cumpleaños y todo eso. Está bonito este cumpleaños. Los que me están celebrando mi día natal. ¿Hoy está tiernito usted? Sí. Sí te vas a comprar. Este te vas a comprar. Sí. Vamos. Entonces le vamos a cantar a doña Vilma. Aunque ya ando huyendo. ¿Le hice? Ajá. Le vamos a cantar a doña Vilma. Le vamos a cantar, va. ¿Tiene algún cuchillo ahí para que parte el pastel? Sí. Ajá. Ajá. Con permiso. Hable, doña Vilma. Déjame, ya lo puedo cuidar. Nada, doña Vilma. ¿Cómo se siente? Porque el día de hoy la estamos consintiendo a usted, pues. Pues estoy viendo, yo sé. Muchas gracias por estarme felicitando este día. Vaya pues. Así me gusta. Aunque sea humildamente en estas... Aunque no te digan que recibirlo, aunque sea mi palma en la mano, lo estoy recibiendo. Sí. Yo creo que esta mesita sería buena. Sácalo allá, mejor va. ¿Qué mejor? ¿Mejor va? ¿A dónde? ¿Allá? Es que mucho lo de hacer, ahí. Vamos, como hoy ya estamos complaciendo la compañía. Sí. Si ya dije, súbase ese palo en mango y dámelo parte, pues toca. Toca, no hay ni otra. Bueno. Pero vamos a sacarlo de esta casa. Espera, espera. Quita la casa. Está la ambulancia, doña Vilma. Bueno, entonces Daisy está lista para que le cantemos a doña Vilma. Sí, lista. ¿Usted lo va a cantar? ¿Se la sabe? No, yo no me guste, pero... Ay, voy a ir recintiéndolo. Va pues. Pero aquí ustedes, pues no se vaya allí. ¿Cuál es que me gusta? Pero la del centro es doña Vilma. Venga aquí, doña Vilma, usted. Por usted la cumpleañera. Consiguió cuchillo. Pásate aquí, doña Vilma. No, pero es que trajo por ese machete. Es grande. Es lo bueno. Venga, doña Vilma. Pero nosotros le vamos a decir cuándo. Va. Pero vamos a... Vamos a... Para que doña Vilma lo parta, Daisy. Pero le vamos a cantar primero, va. Sí. ¿Se la sabe la canción, mi amiga? ¿Se la sabe? Usted empezó, yo voy a empezar. Yo voy a empezar entonces. Mire que hasta la pavimentada le hicimos. Venga, don... Ay, me embarré. Venga, si usted, mi amigo, te es el esposo de esta amiga. Venga. Venga, papi, aquí. Ahí es mejor. Ah. Mira. Ah, sí. O la pone ahí, amigo, en lo clarito, ahí afuera. No, ya estuvo, ya estuvo aquí. ¿Ahí? Pero va a servir para los niños que coman. No hay la idea que me arrepinían, pero bien. Ajá. Oh, oh, espérame. Ay.